Oh, Yasuna, debe ser el baile. ¡Suscríbete al canal! 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 bienvenidos a lo que hicimos con mucho trabajo esta noche estamos en casa San Vicente Chico Loco con la vieja con bastante sonido Vález vamos a hacer la tarde en todo la tarde en el encuentro vamos a bailar sabroso vamos a bailar sabroso bienvenidos porque estamos conquistando todos a nosotros bastante salivista vengan a saludos a la salsa nos acompaña nuestro María bienvenidos y buenas noches nos acompaña nos acompaña nos acompañan el dulce del amor el dulce del amor mi compadre al pato toda la gente el sonido va a ser el amor el amor que no morirá los corazones del sonido Vález vamos a bailar vamos a bailar sabroso y los requisianos y buenas noches compañeros el tío el tío el tío y el tío 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 en la imagen 2014 la voz de conquista el tío el tío el tío el tío el tío André, Javier Mendoza, y todas las familias a la costa, André, ven a cerrar el ciclo como Vamos a bailar, bienvenido, salsa ya, solo Vamos a bailar, bienvenido, salsa ya, solo Vamos a bailar, vamos a bailar